saludos gente bienvenidos a cocina loboricua si eres nuevo te doy la bienvenida mi nombre es angie y si ya eres parte del corillo te agradezco que estés aquí un videíto más en el día de hoy voy a estar preparando un bistec salsa bien fácil de hacer y sobre todo con muy buen sabor cambie la frase porque siempre digo rico 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 pero es que está rico que te puedo decir antes de empezar con el vídeo quiero invitar los que si no se han suscrito al canal y les gusta el contenido se suscriban prendan la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que yo suba algún vídeo nuevo muchas personas me dicen que no le llegan las notificaciones averigüen a ver si tienen la campanita prendida para que así todas las notificaciones le lleguen también quiero invitarlo a que si les gusta el contenido le dejen su like su comentario acá bajito se ayuda mucho a que el algoritmo de youtube me ayude que en algún momento cualquier persona que esté buscando alguna receta que yo tenga en el canal pues al buscar la aparezca entre las primeras y así tener más opción de que las personas puedan ver la receta si no han pasado por las redes sociales del canal los invito también serían cocina lo boricua en facebook y en instagram pueden pasar por allá y así estamos en comunicación durante entre vídeo y vídeo pero ya dejándonos de lo habla esto va a ser rapidito vamos a empezar con lo que es el vídeo voy a estar usando distema chocado aquí como pueden ver estuve con una 1.29 libras voy a pasar a ponerlo en un bowl hondo lo voy a simplemente a poner separado uno del otro para poderlo adobar y dejarlo listo para cuando lo vayamos a cocinar le voy a estar echando un chorrito de aceite vegetal pudiera ser de oliva si así lo prefieren rápidamente le voy a estar añadiendo entonces caldo de pollo en polvo pudiera ser adobo lo pueden adobar con lo que a ustedes más le guste normalmente adobar la carne yo siempre adobo con el caldo de pollo le vamos a echar la cantidad normal que le echamos cuando adobado adobamos cualquier tipo de carne le voy a estar echando ajo molido y también le voy a echar pimienta negra molida a esto le voy a añadir vino rojo de cocinar siempre les comento porque me preguntan siempre en donde los consiguen en cualquier supermercado cerca de donde está el vinagre van a encontrar lo que es el vino de cocinar hay blanco y hay rojo yo lo que le eche fue un chorrito que viene siendo más o menos como una tapita para decir cucharada y media más o menos a esto le voy a estar echando el sofrito de esta manera voy a expandir otra vez y le voy a agregar también comino este es opcional pero le da un toque rico ahora lo voy a dejar reposar un rato pero primero voy a estar picando dos papitas dos papas y las voy a picar delgada entre delgada y no tanto porque queremos que se cozan bien en el momento de cocinar el bistec pero no que no se deshagan pedazos ok se lo voy a añadir rápidamente al bistec y lo voy a estar mediando batiendo lo para que él lo que es la papa también coja el sabor voy a echarle medio limón y después de esto también le voy a estar agregando como una una cucharada de vinagre el vinagre nos ayuda a que el bistec quede blandito lo voy a dejar reposar hasta que me toque cocinar si lo pueden hacer antes de que sea el momento de cocinar mucho mejor porque así agarra mejor sabor como vieron cogí un calderito le eche aceite de aceite vegetal un poquito para empezar a cocinarlo y voy a llevar el bistec al caldero ese mismo bowl le voy a estar añadiendo un poco de agua para aprovechar lo que es el producto que quedó en él lo voy a tapar lo voy a dejar alrededor de unos cinco minutos tapado voy a pasar a voltearlo y ahora lo que voy a hacer es añadir el restante de los ingredientes que como ven le eche cuatro cucharadas cinco cucharadas pero viene siendo más o menos medio pote de salsa poquito menos le voy a echar un sazón con culantro y achiote miren ahí ya yo añadí 3 3 cuartos tazas de agua suscríbanse al canal si no se han suscrito y prenda la campanita para que sean parte del corillo de cocina lo boricua miren le voy a añadir dos hojitas de laurel vamos a pasar a taparlo por un rato hasta que él los ingredientes se incorporen bien serían como unos cinco minutos más y ahora le voy a estar añadiendo cebolla lila pimiento verde y pimiento rojo si le gusta el pimiento morrón de de lata también pudieran echarle de ese y un chorrito del liquidito y da buen sabor a mí no me gusta no me gusta la textura pero ahí sí tengo que reconocer que le da un buen sabor simplemente lo puse lo voy a tapar lo voy a dejar alrededor de unos diez minutos yo siempre he hecho lo que son los pimientos y la cebolla luego para que no se ablanden de más y después se vean feo y se sancochen demasiado ya se lo he hecho ya después de que el bistec está levemente cocido ya lo deje como 10 a 15 minutos y o sea esperé a que se pesara un poco la salsa y así fue el resultado espero que les haya gustado los espero en instagram y en facebook cocina lo boricua todas las redes sociales tienen el mismo logo también suscríbanse al canal estoy subiendo contenido más seguidito para mantener el canal vivo y nos estaremos viendo entonces en el próximo vídeo dejen su sugerencia de que le gustaría que hiciera próximamente cuídense mucho nos veremos pronto bye bye y